Dios mío, tú eres mi consuelo, mi fortaleza y mi castillo, en quien confío eres tú Señor Jesucristo Tú eres mi amparo, Señor Jesucristo, tú eres mi amparo Vamos todos cantando De las luchas pruebas Tú eres mi amparo De las luchas pruebas Tú eres mi amparo Mis queridos amigos Cristo quiere librarte Mis queridos amigos Cristo quiere librarte De las luchas pruebas Cristo quiere librarte De las luchas pruebas Cristo quiere librarte Saludamos al hermano Alex, César, Antonio y a toda la familia Carrillo Cureta Señor Jesucristo Señor Jesucristo Tú eres mi amparo 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 Más que vencedores Vamos todos ahí alabándole Pasitos por aquí, pasitos por allá Pasitos por aquí, pasitos por allá Y así Otra vueltecita Así, así, así se alaba Dios